Por más de dos horas se extendió la primera reunión entre autoridades académicas y estudiantes universitarios que se encuentran movilizados, en este caso ocupando los edificios del Campus Norte de la Universidad de Magallanes. En este primer encuentro, en esta primera reunión, tras la toma de los edificios, se acordó a partir del próximo lunes comenzar encuentros por facultades y por carreras. En este caso, cada facultad se reunirá con sus representantes y sus autoridades para ir adelantando y viendo, revisando cada uno de los puntos incluidos en los petitorios. Bueno, fue una reunión bastante intensa, por decirlo de alguna manera, pero se logró armar el cronograma para comenzar las negociaciones. Se solicitó que se enviara las respuestas por escrito a la mesa ejecutiva para después poder distribuirlas por las facultades y analizarlas. Y así el día lunes, que es el día que comienzan las negociaciones a las 8 de la mañana, se llegue con una base, con un conocimiento de cuáles son los planteamientos que hacen las autoridades de la universidad y ver la concordancia con lo que espera el estudiantado. Van a haber dos reuniones por día. El día lunes comenzamos a las 8 de la mañana con la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Y luego en la tarde a las 15 horas viene la reunión de Humanidades, completa con Ciencias Jurídicas y Económicas. Ya para el día martes, no, perdón, de Salud, el día lunes de la tarde. Y ya para el día martes a las 10 de la mañana estamos con Humanidades y Ciencias Jurídicas y Económicas. Y en la tarde Medicina, junto con las autoridades pertinentes. Se solicitó la presencia, perdón, de los decanatos, los jefes de departamento, el vicerector subrogante en estos momentos, que es don Humberto Yerzo, más la mesa ejecutiva y nuestra mesa de negociación, que era esa, la mesa ejecutiva más los representantes por facultad. Como balance diría que esto ha sido una actividad positiva. Yo veo que estuve mirando anoche los puntos que ellos están solicitando. No hay, digamos, cosas que no podamos resolver nosotros. Están a nuestro alcance. Hay cosas que, por supuesto, no van a estar a corto plazo. La paralización total de las actividades en Leumac como consecuencia de la toma de las facultades es un tema que se analizó en el Consejo Académico. En tanto, dirigentes y autoridades esperan poder alcanzar un acuerdo como resultado de las mesas de trabajo programadas para los próximos días. Las actividades docentes están suspendidas porque ellos, digamos, los alumnos están en toma y no tenemos ninguna actividad de clase. Entonces nosotros dijimos, bueno, si ellos están en toma, nosotros no queremos romper el movimiento de los estudiantes, por lo tanto, suspendemos todas las actividades docentes. Pero, digamos, las intenciones nosotros tenemos para solucionar todos estos problemas que también nos sirven a nosotros como universidad y no los hemos hecho por problemas a veces de recursos. Y si nos van a ayudar los estudiantes en esto, bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!